Uno de los reptiles más grandes de África, el cocodrilo del Nilo, siempre despierta pesadillas entre las personas que se acercan demasiado. Aunque en su mayoría comen pescado, también se alimentan de mamíferos, reptiles y aves. Los cocodrilos del Nilo se encuentran entre los animales más peligrosos del continente africano. Son responsables de cientos de muertes humanas cada año. Si alguna vez tienes la suerte de ver uno de estos animales en la naturaleza, lo mejor es admirarlos desde una distancia segura. Soy el señor Bigotes, y te doy la bienvenida al canal, no olvides suscribirte, dejar un buen like y activar la campanita, para que no te pierdas de nada. Sigamos. En caso de que quieras otra razón para mantenerte alejado de estas bestias, ten presente que los dientes del cocodrilo son afilados y tienen una forma específica que se adapta a su función de arrancar la carne de su presa. Los dientes del cocodrilo también están hechos de forma tal que permiten que la presa se deslice hacia atrás y se atrape en la boca del depredador. Claro, la peor parte de esto no necesariamente te la llevas tú, sino los otros miembros de la naturaleza. Por poner un ejemplo, los pobres antílopes son los que suelen lidiar con la peor parte de la injusticia evolutiva que favorece a los cocodrilos. Ya que los antílopes necesitan pasar por el río durante la época de migración, los cocodrilos esperan pacientemente su llegada hasta que pueden atacar por sorpresa. Su plan de acción suele ser esconderse debajo del agua y darle un bocado mortal a su presa apenas esta pone una pata en el agua. En otras palabras, al cruzar los ríos, los antílopes suelen ser atrapados por los cocodrilos cuando intentan cruzar. Esto ocurre porque los antílopes no son muy buenos nadadores y no tienen ninguna defensa natural contra los depredadores como los cocodrilos o los leones que vagan libremente por estas zonas durante esta época del año. La temporada de migración comienza en junio y dura hasta octubre, cuando la mayoría de las especies animales comienzan a regresar a sus hábitats originales, ya que están listos para la temporada de apareamiento, o simplemente porque ya no hay suficiente comida disponible, ya que es invierno. Los cocodrilos prefieren cazar al atardecer o por la noche, pero también pueden ser activos durante el día. Cuando ven a su presa, nadan rápidamente fuera del agua y la agarran antes de arrastrarla de nuevo al río para comerla. También pueden utilizar su cola para desequilibrar a un antílope si éste intenta escapar saltando a tierra. Los cocodrilos del Nilo se han adaptado a su entorno para convertirse en uno de los depredadores más exitosos de África. Pueden encontrarse en casi cualquier hábitat de agua dulce de África, excepto en los desiertos, pero prefieren los ríos y los lagos. Pasan la mayor parte del tiempo escondidos bajo la vegetación o en las orillas de los ríos y lagos, esperando a que la presa se acerque lo suficiente para atraparla. Han desarrollado diferentes técnicas de caza en función de su entorno. Cuando cazan en pantanos o marismas, utilizan sus largos cuerpos para desplazarse rápidamente por el agua sin hacer ruido. En los ríos con fuertes corrientes, utilizan sus poderosas colas para nadar río arriba contra las fuertes corrientes. En los lagos o estanques donde hay menos corriente, se limitan a flotar en la superficie hasta que algo nada a su alcance y entonces se lanzan hacia adelante a la velocidad del rayo. Sin embargo, el cocodrilo del Nilo tiene una debilidad inesperada que seguro no conocías. Los cocodrilos tienen una serie de músculos que conectan la mandíbula inferior con el cráneo. Estos músculos son relativamente débiles, por lo que podría mantener sus mandíbulas cerradas sin ejercer demasiada fuerza. Es difícil imaginar que algo tan poderoso como un cocodrilo pueda tener músculos tan débiles, pero es cierto. Con eso dicho, esperamos que estés lo suficientemente mal de la cabeza como para atreverte a comprobar esto por ti mismo. Si alguna vez ves a un cocodrilo del Nilo acercándose a ti mientras nadas o juegas con tus hijos, huye rápidamente antes de que se acerque demasiado, ya que se comen a los humanos como si fueran bocadillos. Si quieres un ejemplo mental más específico, imagínate a ti comiendo galletas de chocolate o patatas fritas. Recuerda, los cocodrilos del Nilo suelen ser animales muy tímidos, pero pueden volverse agresivos si se sienten amenazados. También son conocidos por ser criaturas muy territoriales que defenderán su territorio contra cualquier intruso, incluidos los humanos. Sin embargo, no solo estamos aquí para que tengas miedo de estas imponentes criaturas. Los cocodrilos del Nilo son conocidos por ser depredadores muy peligrosos, pero también son padres atentos porque protegen sus nidos hasta la eclosión de los huevos. Durante este periodo, los cocodrilos del Nilo vigilarán sus nidos desde la distancia y volverán cada día para comprobarlo. Si detecta algún peligro cerca del nido, como leones o hienas que intenten acercarse para comerse algunos de los huevos, los atacará con sus poderosas mandíbulas y afilados dientes antes de que puedan hacerles daño. Cabe destacar que los cocodrilos pueden encontrarse en ríos o en tierra, pero prefieren las masas de agua estancada con bancos de barro o lodazales donde pueden tomar el sol para calentarse cuando hace calor. Los cocodrilos del Nilo descansan durante la estación seca, cuando hay menos comida disponible para cazar por sí mismos, de modo que no necesitan tanta energía mientras protegen sus huevos de depredadores como leones o hienas, que se los comerían si tuvieran la oportunidad. Tristemente, pese a que estos cocodrilos son una maravilla de la naturaleza, algunos se dedican a matarlos sin piedad. Tenemos que cuidar a los cocodrilos porque son animales en peligro de extinción. Necesitan nuestra ayuda. Los cocodrilos son de los animales más peligrosos del mundo, pero no debemos matarlos a todos. Tenemos que salvarlos para nuestros hijos y nietos. Es importante que mantengamos vivos a estos animales para que puedan ser estudiados por científicos e investigadores que quieran aprender más sobre ellos. También tenemos la responsabilidad de proteger a estos animales de los cazadores furtivos que quieren matarlos por su piel o su carne para venderla en el mercado negro o utilizarla como trofeo para sus paredes en casa. En la mayoría de los países del mundo hay leyes que prohíben este tipo de actividades, pero todavía hay personas que se dedican a ellas ilegalmente todos los días sin que las fuerzas del orden de todo. El mundo les hagan caso porque saben que no les pasará nada si les pillan haciendo algo así. Después de todo, necesitan agua limpia para vivir y necesitan comida, como cualquier otro animal. Si no los cuidamos, podrían extinguirse. En pocas palabras, esto no se trata solo de los cocodrilos, también se trata de la forma en que nuestro desprecio por el planeta afecta a los animales que conviven con nosotros. En los últimos años hemos oído hablar mucho del cambio climático. Todos hemos visto las imágenes de osos polares luchando por mantenerse a flote en el hielo que se derrite y hemos oído hablar de cómo el aumento del nivel del mar amenaza con inundar nuestras ciudades más pobladas. ¿Pero qué significa esto para los animales salvajes? Resulta que el cambio climático ya ha tenido un impacto significativo en la vida silvestre en todo el mundo. Por ejemplo, los científicos predicen que, a medida que las temperaturas sigan subiendo, habrá un aumento de las tasas de extinción de especies. Esto es una mala noticia para nosotros, los humanos, pero es aún peor para los animales cuyo hábitat depende de su capacidad para adaptarse con suficiente rapidez a nuestro mundo cambiante. Además de estos impactos directos del cambio climático en las poblaciones de fauna, hay otros efectos indirectos que pueden ser aún más devastadores para la supervivencia de los animales. A medida que la actividad humana continúa sin control, la agricultura y los proyectos de construcción ocupan cada vez más terreno. Esto significa menos espacio para los animales que dependen de hábitats naturales como los bosques o las llanuras y también significa menos recursos como la comida y el agua disponibles a medida que los humanos se apoderan de más tierra cada año. Algunas personas han sugerido que deberíamos intentar gestionar la naturaleza para que podamos seguir funcionando sin problemas a pesar de estos cambios en nuestro entorno. Sin embargo, ningún cambio de este estilo será útil si no somos conscientes del daño que le estamos haciendo a los animales y al planeta. Al final del día, los animales salvajes también forman parte del equilibrio de la naturaleza. Cada animal tiene un propósito y un lugar en el ecosistema y no hay forma de entender o predecir lo que sucedería si elimináramos una especie de un ecosistema. Por ejemplo, si elimináramos todas las aves de un ecosistema, no solo sería un lugar muy aburrido para nosotros, sino que también podría causar problemas a otros animales que dependen de las aves para alimentarse. Si eliminamos todas las plantas de un ecosistema, esto podría causar problemas a otros animales que dependen de las plantas para alimentarse, como los ciervos. Es importante tener en cuenta que todos los seres vivos tienen una función en nuestro mundo y que eliminar una especie puede tener consecuencias inesperadas en todo el planeta. Esto es todo. Espero te haya gustado el video. Dale like y suscríbete para más.